Si estás buscando un móvil por menos de 400€ que sea solvente y que tenga una buena relación cálida-precio, en este vídeo hemos seleccionado 9 de los más recomendables. Así que ¿qué? ¿Nos acompaña? Empezamos con Samsung y su Galaxy M20, un dispositivo de gama media que destaca principalmente por su gran pantalla. Además, el M20 tiene NFC, ideal si quieres pagar con el móvil, y una batería envidiable de 5000 mAh que es capaz de ofrecer hasta 6 horas de pantalla y hasta 3 días de batería. Todo ello por poco más de 200€. En segundo lugar tenemos el Samsung Galaxy A50, otro gama media con triple cámara trasera, una pantalla con buen nivel de detalle, cómodo, con 128GB de memoria interna y entre 7 y 8 horas de pantalla activa. Por 269€ es una opción muy interesante, pero si hablamos de un móvil con un precio comedido y un buen rendimiento, lo cierto es que no podemos dejar de hablar del Xiaomi Mi 9T. Es un móvil con procesador en Snapdragon 730, un gran diseño y batería más que suficiente para aguantar el día. Lo tienes en Amazon por algo más de 300€. Y en cuarta posición está el Pocophone F1. Sí, es un móvil del año pasado, pero un gama alta en toda regla con un rendimiento sobresaliente, sean apps del día a día o en juegos. La batería también sobresale, así como el apartado del audio. Si quieres un gama alta lo puedes conseguir por 266€. Y seguimos en China, pero cambiamos de marca. Pasamos a Huawei y a su Huawei Mate 20 Lite, uno de los gama media más recomendables para los que buscan una buena cámara y autonomía. Si tu presupuesto es de 400€, por justo la mitad puedes conseguir este dispositivo. Y hablando de Huawei, su hermana Honor también tiene un terminal realmente interesante, como es el Honor Play. Es un dispositivo pensado para los jugadores, con un rendimiento más que correcto y un sonido envolvente ideal para jugar a PUBG Mobile y para todo lo demás. Su precio actual es de 329€. Pasamos a OnePlus, que es cierto que tiene su nuevo OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, pero también tiene los OnePlus 6, que siguen siendo una opción a contemplar. El OnePlus 6 es todo un campeón en fluidez, con una pantalla que es una gozada y un diseño con un acabado premium. Su precio, justo en el límite, 399,99€. Otro móvil de gama media que hemos seleccionado es el Motorola One Vision. Tiene una pantalla panorámica 21 novenos, cámara trasera de 48 megapíxeles y Android One, una de las experiencias de software más limpias de la actualidad. Este lo puedes conseguir por 299€. Y terminamos con un dispositivo que se escapa un chispitín del presupuesto por 7€, pero que sigue siendo igualmente recomendable, el LG G7. Es un gama alta del año pasado, pero sigue presumiendo de diseño y versatilidad. Tiene una doble cámara trasera, una de ellas gran angular y su sonido se disfruta muchísimo. Puede ser tuyo por 407€. Y estos son 9 de los móviles que recomendamos por menos de 400€, pero no son los únicos. Es una selección de un artículo con mucha más cantidad de dispositivos que podrás encontrar en la caja de descripción. ¿Por qué no mojarse un poco? Pues la verdad que si me preguntáis a mí el dispositivo con el que me quedaría si necesitas un gama alta, sería el OnePlus 6 por su pantalla y por su procesador. Y si buscase algo de gama media, posiblemente me iría al Xiaomi Mi 9T. Porque siendo franco, es un dispositivo muy completo a un precio realmente comedido. Pero también queremos conocer vuestra opinión, así que no dudéis en dejarnos en la cajita de comentarios cuál es el móvil que os compraríais vosotros y por qué. Hasta la vista, chataquero.